¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más de Monster Legends y bueno, 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 tenemos justamente descuento del 30% y me acabo de dar cuenta cuando el descuento ya lleva media hora activo pero bueno, justamente tenemos monedas de laberinto y hay que aprovechar esto en Monster Wood o sea, nos van a dar bastantes monedas podemos ver hasta 30 videos en Monster Wood 10 más que de costumbre, consigue más monedas de laberinto gratuitas que nunca para gastarlas en el laberinto tendrás un montón de videos cada pocas horas ¿Bien? Pues bueno, 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 hay que aprovechar esto y justamente me acabo de dar cuenta que tenemos descuento del 30% vaya, o sea, literal, me acabo de dar cuenta apenas apenas, apenas, apenas entonces, bueno, bien, 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 bien vale, vamos a empezar a movernos tengo 6,679 monedas 6,679 monedas y bueno, vamos a ver qué tal nos va vamos a empezar a mover ojalá, ojalá nos vaya bien y me refiero a que nos vaya bien a que podamos llegar bastante lejos, honestamente bueno y ojalá en la ruleta nos empiecen a tocar pues monedas de laberinto que sería, pues, lo ideal pero, bueno, a ver joder, o sea a nada de que me tocaran las monedas ahí bueno bueno, 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 entonces hay que aprovechar el descuento, mi gente eh, joder no se sabía si iba a haber o no descuento del 30% honestamente desconocíamos eso no se sabía nada pero pues bueno, lo bueno es que tenemos descuento del 30% porque, joder yo creo que con ese descuento del 30% y con las horas que quedan me llevo a a ver si la feeling y eso que o sea, un día no entra al juego sinceramente o sea, me perdí eh justamente las recolectas de un día y joder puede que me lo llegue a llevar puede que me lo llegue a llevar no lo sé eh lo dejaré a la suerte ya en las últimas horas tenía ya casi ahí las 7000 monedas y con el descuento del 30% se supone que me costaría el monster unas eh unas 10.000 monedas más o menos entonces poder voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo por ver todos los videos de Monster Good ahorita para que pueda pues justamente llevarme al monster bien ahí están monedas de labrindo perfecto lo ideal sería que nos tocaran bastantes monedas honestamente pero bueno bien vamos a ver vale nervios tengo nervios si que tengo porque joder me acabo de dar cuenta apenas del descuento si no me daba cuenta se me iba el el descuento joder nada más quedan 24 minutos menos mal que me di cuenta y que entré justamente a tiempo pero bueno este video lo voy a tratar de subir lo más pronto posible o sea nada más acabo de de grabar el video y lo voy a subir porque pues es el descuento el descuento del 30% y pues me gustaría que ustedes también aprovecharan este descuento ya que es el descuento pues que nos favorece a todos el 30% bien joder 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 vamos allá rápido ahí estamos ahí estamos bueno 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 joder 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 que buena suerte que buena suerte estamos teniendo y me refiero a la suerte porque tuvimos el descuento del 30% por eso me refiero a que estuvimos suerte bien 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 todavía no hemos desbloqueado ningún bueno ninguna llave todavía no hemos alcanzado ninguna llave pero bueno yo creo que pronto yo creo que pronto tendremos noticias de alguna llave al menos el cofre que es un cofre de nivel 7 bueno bueno yo creo que si hubieran dado un cofre de nivel 10 muchos también lo verían rentable saben pero es un cofre de nivel 7 entonces yo ahí no lo veo pues honestamente rentable bien a ver perfecto perfecto giramos ruleta y también ya se viene el pase mis cracks ya estamos a dos días me parece no a menos de dos días de que termine la la temporada de corrupta número 1 entonces ya se viene el nuevo pase de leyendas nuevo pasecito ahí está el cofrecito les menciono que es un cofre de de ruma de nivel 7 si justamente fue uno de nivel 10 pero yo creo que muchos también irían por el cofre pero pues es un cofre de nivel 7 no te sale rentable no te sale rentable ir por por este cofre entonces pues honestamente hay que ir a full por la afilín porque es lo único bueno de laberinto o sea también te puedo decir que a lo mejor los cofres de 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 la era corrupta o justamente la reliquia de de oro también es buena pero pues pues que mejor tener o que tener de monster o sea es mucho mejor podrías utilizar un monster a la reliquia también la puedes utilizar pero ya estoy dando bastante reliquias o sea ya las estuvieron regalando por montones pero bueno y no me he dado cuenta si aún no las han agregado al a los demás cofres yo lo que de momento no las van a agregar y va a tardar como un mes me imagino o sea lo que yo quiero pensar o lo que yo estoy pensando no lo sé si es así pero a lo mejor a lo mejor en un mes ya tenemos los la nueva reliquia obsidiana en el resto de los cofres que si es así pues obviamente voy a hacer un opening de cofres para pues justamente ver si 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 los han agregado o no los han agregado ahí pero bueno bien a ver es es mucho camino es mucho camino yo pensé que le iba a acabar rápido pero no es mucho camino bien desbloqueamos el cofre de Arquía de Diamante obviamente no vamos a ir por el cofre vamos a ir por nuestro La Fili y bueno 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 espero que ustedes también ahí estén haciendo la luchita para poder tener este compro o sea yo dije ah está haciendo la luchita para para obtenerlo les digo que un día entero no entra al juego o sea de verdad me perdí las recolectas de un día entero y pues es algo jodido honestamente es algo jodido pero bueno ya saben siempre de andar por aquí haciendo el mayor esfuerzo bien dado de ser un poco cuidadoso a lo mejor y no se me lío ahí en el asunto bien ahí estamos 75 monedas de laberinto vamos por la otra llave la de las lo de los cofres de la era corrupta son 10 obviamente no nos interesan los cofres bien sigamos avanzando ahí estamos bueno 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 es que con el descuento del 30% es más económico honestamente es obvio que es más económico que dices cabrón es más económico bueno bueno a ver actualmente no sé cuantas células tengamos de la feeling pero me parece que debemos tener como unas 50 por lo que puedo llegar a recordar o sea es que tampoco voy contando pero yo creo que ahorita ya tendríamos como unas 50 más o menos de unas 40 a 50 células debemos de tener actualmente de la feeling pero bueno a ver vamos a hacer esto lo más rápido posible es que es tardado es tardado yo pensé que vamos a o sea que lo iba a hacer en menor tiempo bien ahí está el cofrecito perfecto a ver a ver a ver bueno bueno cada vez lo veo más cerca cada vez lo veo más cerca ya nos llevamos el cofre de reliquia de oro a ver cada vez estamos más cerca cada vez estamos más cerca joder estamos muy cerca ya estamos muy cerca a ver bien bien ya estamos a nada de estar por ahí voy a pasar a ver los videos y demás y voy a pues esperar el descuento del 20% del fin de semana ojalá 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 voy a llevarme a este la primera voy a ver todos los videos que están disponibles en nuestro y más al rato voy a ver los demás y así voy a tratar de obtener la mayor cantidad de monedas posibles pero bueno bien bien ya estoy un poco más contento y un poco más tranquilo saben estamos ya cerquita o sea estamos a nada voy a recoger aquí esto watching o sea de verdad yo casi no ando recogiendo nada casi no ando haciendo nada por aquí bien es más se me olvidó incluso recoger la runa X para el evento de runas entonces pues ya ya ven ya pueden imaginar el poco de tiempo que tengo pues justamente para estar jugando pero bueno bien bien ya pueden imaginar esto ya pueden imaginar esto que carezco de tiempo carezco de tiempo entonces bueno a ver a veces no sé ni lo que voy a hacer pero bueno también estuve tratando de conseguir bastantes moneditas en el evento de cruce ahí estoy tratando hacer el mayor esfuerzo para que tenga ahí pues obviamente monedas entonces bueno a ver vamos a recoger a esto bien ahí están las monedas algo me decía que por qué no me daban monedas estaba seguro de que me tenían que dar monedas bien a ver vamos a alimentar aquí y ya con las últimas monedas que me dan ahorita hacemos el último movimiento perfecto 24 vamos a recoger esto bien eso también recogemos bien ahí estamos hartos que me dieron me lleva a ver hacemos esto ahí están 30 monedas perfecto ahora si hacemos nuestro último movimiento bien ahí está nuestro último movimiento nos quedan prácticamente 1 2 3 4 5 6 movimientos 6 movimientos y y bueno nos llevamos al monster entonces bueno pues mis cracks hasta aquí voy a dejar el video espero que este video les haya gustado si lo hacían en el ahí compraron eso sería muchísimo y bueno inicié pues casi con 7000 monedas entonces pues voy a tratar de aprovechar ahorita eso de los videos en monster wood voy a ver todos los videos porque no he visto absolutamente nada entonces pues bueno los voy a tener con la actualización de si me llevo al monster o no me lo llevo pero ahorita ya aprovechamos el escueno del 30% espero que ustedes también nos hayan lo hayan aprovechado joder y pues bueno una disculpa si ando hablando también como borracho cuando hablando rápido es que obviamente ando ocupado ahorita y justamente estoy haciendo el el video pero bueno mis cracks sin más cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima ah también una disculpa con el video anterior es que no me di cuenta o sea en el teléfono cuando terminé de grabar y esto pues el video se veía completo pero ya cuando lo subí a youtube el video ya no se veía al completo ya por el minuto 10 más o menos ya no se veía nada entonces me quedé así como de que no sé yo creo que se subió mal a youtube trataré de que este video se suba bien pero bueno mis cracks sin más cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima goodbye bye Gracias.